Los niños del grado segundo B de la institución educativa Cámara Junior presentan a ustedes la poesía de Rafael Pombo, El Niño y la Mariposa. Mariposa babarosa, me cantí deciendo el aire, ya se estuve rosa en rosa, de que vives en el aire, yo de flores y de olores, y de espuma de la fuente, y del sol resplandeciente que me viste de colores. Me regalas tus dos alas, son tan lindas, te las pido, deja que adorne mi vestido, con la pompa de tus galas, tu niñito tan bonito, tú que tienes tanto traje, porque envidias mi ropaje, que me ha dado Dios bendito, de que alitas necesitas, si no vuelas cual yo vuelo, que me resta bajo el cielo, si a mi todo me lo pides. Día cincuenta de contento el Señor, a ti te enviarlas mi vida, es un solo día, no me lo hagas de contento. ¿Te divierte dar la muerte a una pobre mariposa? Ay, quizás sobre una rosa me hallarás muy pronto inerte. Oyó el niño con mucho cariño, esa queja de amargura, y una gota de miercura le ofreció con dulce guiño. Ella ansiosa, abuela y posa, en su mano sonrosada, y allí mismo ya saciada, y de gozo temblorosa, expiró la mariposa.